Que tenemos la preocupación y debemos tener obligación de embovedar las aguas que se encuentran aquí a un costado de la calle Moctezuma a la salida precisamente al libramiento a la avenida Revolución, porque es muy importante sobre todo poder embovedar, pero sobre todo hacer el rescate que se requiere. Es un lugar donde pudiéramos crear algunos espacios deportivos para la gente que vive en esta localidad, para que ustedes también puedan tener acceso al deporte a un lugar digno, donde los jóvenes, donde los adultos mayores puedan en su momento dado realizar y practicar algún deporte o algún tipo de ejercicio. En esta hora hay un gran aviso de este, del canal, que van a despegar, que van a despegar una gran cantidad de vecinos, amigos y amigos que quieran nos acompañar.